Adoro aquel día en que te conocí Mi vida pasaba y yo sin darme cuenta Yo quería estar a tu lado y los días fueron pasando No puedo dejar de pensar en ti Y el destino volvió a encontrarnos Y ya nunca me volveré a escapar Te pido me perdones, ya no volverá a pasar La vida ha sido dura con los dos La vida ha sido dura con los dos Comenzamos una nueva relación Abriendo nuestras almas y nuestro corazón Y por siempre tú estarás cuerpo a cuerpo y a mi lado No puedo evitar que estés dentro de mí Y el destino volvió a encontrarnos Y ya nunca me volveré a escapar Te pido me perdones, ya no volverá a pasar La vida ha sido dura con los dos La vida ha sido dura con los dos Y ya no volverá a pasar Mientes cuando dices que ya no me amas Mientes cuando afirmas Mientes cuando afirmas que ya no me extrañas Piensas en mí casi igual como ayer Te hace feliz Te hace feliz si me vuelves a ver Mientes cuando digo que ya no te siento Mientes cuando afirmo que ya no te quiero Mi corazón Mi corazón no te puede olvidar Llega mi voz Si te vuelvo a encontrar Cuando llega la noche Y se acerca el recuerdo Me lastima el silencio Lo que llevo por dentro Cuando llega la noche y estás sola en tu cuarto Sé que lloras a veces y no me has olvidado Cuando llega la noche se me rompe el orgullo Y quisiera gustar todo volver a empezar Mientes cuando dices que ya no me quieres Miento cuando digo que ya no te quiero Si por ahí nos volvemos a ver Sentimos hoy casi igual como ayer Cuando llega la noche y se acerca el recuerdo Me lastima el silencio lo que llevo por dentro Cuando llega la noche y estás sola en tu cuarto Sé que lloras a veces y no me has olvidado Cuando llega la noche se me rompe el orgullo Y quisiera gustar todo volver a empezar Cuando llega la noche y se acerca el recuerdo Me lastima el silencio lo que llevo por dentro Cuando llega la noche y estás sola en tu cuarto Sé que lloras a veces y no me has olvidado Cuando llega la noche y se acerca el recuerdo Me lastima el silencio lo que llevo por dentro A ti A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste y lo que serás A tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador A tu presente junto a mí A la vida al amor A la noche al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá Y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo A mí A mi locura que eres solo tú A mis silencios A mi ingratitud A mis traiciones A mi mal humor Que es amor A mí Al tiempo que pasé buscándote A las virtudes que siempre enseñé A los defectos que oculté A mis locuras Que pasan mi fe A la vida al amor A la noche al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá Y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo Tú y yo Que somos algo más que tú y yo Somos pasado, somos por pasar Sobre esta tierra que nos enseñó Cómo amar Tú y yo Que somos dos y somos un millón Somos reproche, somos el perdón Somos la guerra, somos paz Por ti, por mí y por los demás A ti A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste y lo que serás A tus secretos y tu intimidad Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz Aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando De pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo, que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo, que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega en la vuelta Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega en la vuelta Es con mi facha de extranjero Julio errante y pastor griego Con mis cabellos Con mis cabellos al azar Y con mis ojos medio abiertos Que hablan de mares y desiertos Y que te invitan a soñar Es con mis manos de farsante De embocador y de feriante Que en los jardines va a robar Y con mi boca que ha bebido Y que ha besado y que ha mordido Sin apagar su sed jamás Es con mi facha de extranjero Julio errante y pastor griego De vagabundo y de ladrón Y con mi piel que se ha quemado Bajo este sol y se ha entregado A los mil juegos del amor Y con mi pecho que ha sentido Del corazón cada latido Y lo ha sabido hacer callar Con mi alma enferma que no espera Ni un purgatorio que la quiera Para poderla así curar Es con mi facha de extranjero Julio errante y pastor griego Con mis cabellos al azar Que vengo a ti mi dulce amiga Gran manantial en mi fatiga Tus veinte años a buscar Y yo seré si lo deseas Príncipe azul con tus ideas Igual que tú puedo soñar Y detener cada momento Parar el sol, parar el viento Vivirá aquí la eternidad Así contigo es de lograr Vivirá aquí la eternidad Igual que tú y yo seré si lo deseas Barcelona Trece grados Lluvia Bruselas Siete grados Cielo nublado París Ocho grados Viento y lluvia Patrick Patrick amor mío Te escribo esta carta Sentada en la soledad de mi habitación Y con el corazón lleno de recuerdos de ti La radio dice Que el tiempo es malo en todas partes Y me siento triste al recordar El verano que pasamos juntos Pero Patrick Pero Patrick mi amor El verano pasó La radio dice Que llueve en Ibiza Donde vivimos nuestro amor Mientras la lluvia golpea contra la ventana Recuerdo el sol El mar Y como bailábamos muy juntos En las noches de verano Estoy temblando Será el frío O es tu recuerdo Patrick amor mío Te amo Te amo No Un gran amor Nunca se olvida No Nunca se olvida Hoy Vuelvo a soñar Que el verano llegó Y estoy junto a ti otra vez Contigo otra vez Patrick El verano pasó Hace tanto tiempo Miro por la ventana Y casi puedo sentir el frío Cuánto te necesito Patrick mi amor Estás tan lejos Por favor Escríbeme Escríbeme una carta Que pueda leer Una y otra vez En las frías noches de invierno Y poder recordar nuestro amor Patrick amor mío Doce grados Te amo Londres Cuatro grados Cielo nublado Te necesito Berlín Fuertes vientos Y el nublado Estocolmo Te quiero Cero grados Nieve Sudir Cero grados Hielo Y nieve Copenhague Un grado Lluvia Y nieve Cana Cinco grados Lluvia Pisa Siete grados Viento Frans Dos grados Viento ¿Cómo se nos va? Los años, ahora cuesta recordar y tenemos más edad, ahora somos un cuaderno de recuerdos arrugados y nos vamos a un entierro de un amigo que tuvimos, de un amigo que está muerto. Todos tenemos parientes, tenemos, todos por algo lloramos, somos de una vida corta, sabemos. Todos siempre nos buscamos, como se arruga la piel de nuestros seres queridos, como por las bocas viejas se nos van yendo las venas, menos palabras tenemos, somos menos inocentes y como vamos creciendo para ser después la gente. Todos tenemos parientes, tenemos, todos por algo lloramos, somos de una vida corta, sabemos. Todos siempre nos buscamos, como explicarnos el viento que nos pega en este invierno, como explicarnos la muerte que llega y es un recuerdo, somos como barrilete que vuela y se rompen flecos, somos como la tristeza que llega otoño y nos deja. Todos tenemos parientes, todos por algo lloramos, somos de una vida corta, sabemos. Todos siempre nos buscamos, todos siempre nos buscamos, amamos, lloramos, bebemos, sabemos. Todos siempre nos buscamos, amor. Quizás somos los locos incurables Tal vez somos los chispas en la oscuridad Quizás es que en lo nuestro no quisieron Tratar de comprender nuestra mejor verdad Y no importa la distancia de tu puerto Que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades Mi faro es tu mirada y tu amor mis ojos Tu pirata soy yo y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad, mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor En mi froa tu nombre va tu pirata soy yo ¿Por qué no han entendido que no hay edad? Con no razón ni condición ni tiempo para el amor Eternamente amor navegaremos Completamente unidos sin mirar atrás Perdidamente amándonos al viento Sin nudos en la mente y con la cara al mar La rueda del timón abrazaremos Un rumbo a aquella estrella que te prometí Volando en un velero por la espuma Flotando entre la brisa del azul cristal Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro poderte amar Tu pirata, tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi froa tu nombre va Tu pirata soy yo Tu pirata soy yo Este año Tu no querías Enamorarte Enamorarte Así, así Como el otro verano Este año Siempre decías Que no querías Ninguna aventura Que no querías Amar a ninguno Pero anoche En la playa Yo contigo salí Y al encontrarte Entre mis brazos Empezaste a soñar Pero anoche en la playa Con la arena bañada Me has sussurrado Tu has sido el primero Que me ha hecho olvidar Y una música dulce El mar me traía El mar me traía Pero de aquellas promesas Que nos hicimos Que nos hicimos En la playa En la playa En la playa Yo contigo salí Que me ha hecho olvidar Y una música dulce El mar me traía Pero anoche en la playa Yo contigo salí Yo contigo salí Y al encontrarte Entre mis brazos Empezaste a soñar A soñar A soñar El mar me traía A soñar A soñar A soñar A soñar A soñar ¡Gracias por ver el video! 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 Poquito o mucho se vas a extrañarme Soñar es solo fantasía ¿O acaso es parte del vivir? ¿Y cuándo dejas de soñar? Ah, mijito, nunca se deja de soñar Es igual que el mundo El mundo nunca deja de rodar Los sueños ponen más valor en el corazón Y además la misma vida vivirá ¿Y quién me mostrará el camino? ¿Y quién me enseñará a vivir? ¿Puede alguien ver mi porvenir? Ah, eso nadie lo sabe El futuro es solo una promesa Pon tu fe en el presente Que es la fuente de la vida Si cometo un error Tú me vas a enseñar Y me vas a mostrar el camino a seguir Hijito, tu vida solo empieza Mientras yo camino por la tarde de mi vida Pero estaré contigo en cada hilito de luz Sigue tus sueños por donde ellos te lleven No tengas miedo jamás, hijo Ten confianza en ti mismo Estira tus brazos Y tendrás en tu poder Las estrellas La vida la pondré En un alto ideal Y tú siempre estarás Aquí Yo sé Mi vida solo empieza Yo camino por la tarde de mi vida Mis sueños Los tengo que seguir No tengas miedo jamás La misma vida me dirá Y nunca te olvides que te quiero Ah, como te quiero, hijo No tengas miedo jamás No tengas miedo jamás, yo también te olvides que te quiero ¡Gracias! Soy un sencillo espectador, desde un rincón Mi mundo está en un autobús, que te marchó Soy la sombra de un román, claro, quiero cambiar, quiero cambiar Tiro una flor desde un balcón, y así me va Dos cafetines y un balón, y más quizá, me voy sintiendo poco a poco Loco te veo pasar, te quiero hablar Luna, no enseña solamente tu cara mejor Que bien te sientes, así sola, igual que el amor Rillendo solo en las estrellas, bebes humo de grosellas Luna, luna te he visto reflejada en el mar oscuro Y estás cansada de dar vueltas siempre al mismo punto Pasemos juntos esta noche, no me lo niegues que estoy triste Luna Soy un sencillo espectador, desde un rincón Y si estoy triste me distrazo, como pierrot, por los teados voy gritando Al viento y me he pegado con mi dios enfadado Tengo mil libros en la cama, que no leí, y dos mil discos por la casa, que nunca oí Hablando a solas me conformo, y pienso, ¿y por qué no? Si estoy bien así Luna Luna, tú hablas solamente al enamorado Cuántas canciones viejas te habrán dejado Pero no soy como la gente Te quiero en modo diferente Luna Luna no es testa de enfadada, con tu cuarto me en guante El mundo es mucho más pequeño, mucho más distante Eres preciosa al despertar Solo tú puedes amar Luna Soy un sencillo espectador, desde un rincón A medianoche acabo siempre borracho de rock Y luego estribo en la pared del metro Viva el buen vino, que viva el buen sexo Soy la mayor contradicción, y que más da Adoro la complicación, para eso está Yo nunca siento la cabeza, no, en mayo verás ¿Quién te casará? Luna Y no me digas que ya es hora y que vuelves a casa Es pronto y mira que el horror a verte se atrasa Lárgame esta noche corta, si nos vengo nos importa Luna Luna, ¿qué quieres que te diga? No sé a recitar, solo te puedo dar un beso Llevar a bailar, serás feliz si estás conmigo Después seremos más que amigas Luna No sé a recitar, solo te anomalía Y no sé a recitar, solo te voy a dar un beso Caminos en el cielo Misterios en el mar Y las sombras del desvelo Que me vienen a setear Cipreses que se meten Al viento nocturnal Y vibrando en un órgano En un priludio sin final Entre mis sueños Te veo Camilar otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca Paralete Nocturnal Nocturnal Estrellas Que se apagan Palomas Que se van Pensamientos Que divagan Y siempre Aquel refrán Que suena En mis oídos Con la fuerza De obsesión Y yo rendo Con el amor Está un picoso Entre mis sueños Y yo Te veo Hablar otra vez Y tu rostro Tan sereno Con su blanca Palidez Palidez En mis oídos Y yo En mis oídos Y yo Te veo Te veo Hablar otra vez Y tu rostro Tan sereno Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota Una gota Nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Es la solución Casi universal Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Es el amor Lo ves flotar Al alrededor Copa de miel Que nos provoca Mas él Es el motor Del mundo Y su mayor Y su mayor Cerca Abre caer De par En par Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Es el amor Una gota Míralo Míralo bien Con atención Con atención A ti también Te llamará Una gota Una gota Es el amor Es el amor Es el amor Casi universal Casi universal Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Un poquito más de amor Es el amor Es el amor Necesitas tú Necesito yo Una gota Nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Es la solución Casi universal Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Decirte quiero Qué difícil es Se niega el tono de mi voz Quisiera hablarte Y en mi soledad El miedo rompe la verdad Me siento fuerte Cuando tú no estás Y cuando llegas No sé hablar Con dos palabras Puedo así Callar Y oírte quiero Nada más Qué fácil es Oírlo de tu voz Y qué difícil Y qué difícil Para mí Tan sólo dos Palabras Sólo dos Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Me siento fuerte Me siento fuerte Cuando tú no estás Cuando tú no estás Y cuando llegas No sé hablar Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Tan sólo dos Tan sólo dos Palabras Sólo dos Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti al cielo le robé una estrella al prado una rosa tan bella y al tiempo Le pedí un momento contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso Por miedo es que no te lo digo Y al viento que es mi único amigo Le pedí que lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más No sé si puedo, si debo por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero Y que no puedo más vivir sin ti Y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar Te quiero, te quiero, te quiero más No sé si puedo, si debo por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero Y que no puedo más vivir sin ti Al cielo le robé una estrella Al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento Contigo contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso Por miedo es que no te lo digo Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue entre lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue entre lo que será Estoy mirando como aquella vieja se jodería Estoy fijándome como bien y va Estoy mirando como bien y va Como el amor de ayer Como el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Más que nada te prometo Mi amor, mi amor, 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 amor Yo te quiero Estoy pensando en ti, pensando en ti Ese ángel que yo conocí Estoy pensando en ti, pensando en ti Quiero que sepas que caí En amor, amor Música Más que nunca Estoy pensando en ti La próxima mañana Cuando me levanté Y ya te había sido No te llegué a conocer Pero me acordaré Pero me acordaré Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Dios lo sabe Música Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Pensando en ti Estoy pensando en ti Quiero que sepas que caí Música 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 Tengo que decir Tengo que decir Que estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Música 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 Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo Que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar Agárrense de las manos unos a otros conmigo Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar Para levantar el alma, para perder el sentido Y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar Para llamar en la puerta donde vive la alegría Que lo que todos querían pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos unos a otros conmigo Agárrense de las manos unos a otros conmigo Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo Agárrense de las manos unan sus 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 conmigo No sabes dónde puse mis anteojos Me estoy últimamente distrayendo ¿Será por el reflejo de tus ojos? ¿O acaso porque estoy envejeciendo? A ver, ¿qué te parece este poema? ¿Has visto qué bonita está la tarde? ¿Por qué será que todos mis esquemas Se rompen solamente con mirarte? Amor, amor, mi gran amor Mi buen amor, mi alero Amor, amor, mi venturero Amor, maravilloso amor Te quiero Eres mucho más que lo que soy ¿Y hacia dónde voy? ¿Cuándo me voy? Amor, inalterable amor Amor, maravilloso amor Amor, maravilloso amor Nada más con tu presencia Amor, amor Mi gran amor, mi gran amor Mi gran amor, mi buen amor Mi alero Amor, amor, mi venturero amor Amor, maravilloso amor Maravilloso amor, maravilloso amor Te quiero Amor, amor, maravilloso amor Eres mucho más que lo que soy Amor, maravilloso amor Y hacia dónde voy ¿Y hacia dónde voy? ¿Cuándo me voy? Amor, inalterable amor Mi luminoso y gran amor Amor, amor, mi gran amor Amor, amor, mi gran amor Amor, amor, mi buen amor Te quiero Amor, amor, mi gran amor Algo va a pasar en mí En mi respiración lo siento Desde que te conocí No puedo reaccionar No sé si serás verdad Algo has hecho despertar Que me recorre todo el cuerpo Como una necesidad Te busco al anochecer Y quiero volverte a ver Es una fuerza en mi interior Es amor, es amor Siento temblar mi corazón Es una fuerza en mi interior Es una fuerza en mi interior Es una fuerza en mi interior Es amor, es amor Siento temblar mi corazón Es amor, es amor Es amor, es amor Es amor Si vuelvo a pensar en ti Si sigo pensando en ti No sé si sigo pensando en ti Tan sensible en ti Tan sensible en ti Tan sensible en ti Delicada y excitante Es amor, es amor Es amor, es amor Es amor, es amor Yo siempre te amaré Siempre te amaré Te amaré Te amaré Mientras escuche tu voz Te amaré Te amaré Profundamente te amaré Te amaré Te amaré En la montaña yo te amaré Te amaré Sobre la hierba yo te amaré Te amaré Te amaré Siempre caprichoso Sencillamente tú Sencillamente tú Moeta y soñador El mejor amante Y mejor amigo Sencillamente tú Sencillamente tú Y te amaré 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 Siempre te amaré Y te amaré Mientras escuche tu voz Yo te amaré Profundamente te amaré Y te amaré En la montaña yo te amaré Y te amaré Sobre la hierba yo te amaré Bajo la hierba yo te amaré Bajo la hierba yo te amaré Y te amaré Con tu voz tranquila Y tus caricias Me haces tan feliz Y te amaré 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 Siempre te amaré Y te amaré Mientras escuche tu voz Y te amaré Profundamente te amaré En la montaña yo te amaré, sobre la hierba yo te amaré Bajo la lluvia yo te amaré Estoy pensando demasiado en ti amor, en todo aquello que siempre me das En los momentos que nos olvidamos amor, que afuera el mundo sigue con su andar No te puedo olvidar Estoy pensando como nunca en ti amor, pues como nadie me supiste amar Y a tus detalles grandes y pequeños amor, me acostumbrabas cada día más No te puedo olvidar Búscame, tú ya sabes donde estoy Búscame, para ser realidad lo que suelo soñar cuando tú no estás Búscame, yo no me voy a negar Búscame, quiero volver a sentir en mi boca el sabor de la sal de tu mar Estoy pensando como nunca en ti amor, pues como nadie me supiste amar Y a tus detalles grandes y pequeños amor, me acostumbrabas cada día más No te puedo olvidar Búscame, tú ya sabes donde estoy Búscame, tú ya sabes donde estoy Búscame, para ser realidad lo que suelo soñar cuando tú no estás Búscame, yo no me voy a negar Búscame, yo no me voy a negar Búscame, quiero volver a sentir en mi boca el sabor de la sal de tu mar Búscame, tú ya sabes donde estoy Búscame, tú ya sabes donde estoy Búscame, para ser realidad lo que suelo soñar cuando tú no estás Búscame, yo no me voy a negar Búscame, quiero volver a sentir en mi boca el sabor de la sal de tu mar Búscame, quiero volver a sentir en mi boca el sabor de la sal de tu mar Búscame, quiero volver a sentir en mi boca el sabor de la sal de tu mar Cada día al despertar, llena de curiosidad, miro al mundo con los ojos Niños, tú me gusta ser así Cada instante para mí es como asistir a un gran milagro Uo uo, autos, moda y rock and roll Uo uo, nuestra civilización Uo uo, autos, moda y rock and roll Uo uo, luces, ritmo y diversión Emoción tras emoción Te confieso que hoy por hoy La mayor escuela está en la calle Uo uo, motos, chicos, diversión Lo mejor de lo mejor Todo cuanto quieras a tu alcance Uo uo, autos, moda y rock and roll Uo uo, nuestra civilización Uo uo, autos, moda y rock and roll Uo uo, luces, ritmo y diversión Uo uo, autos, moda y rock and roll Uo uo, autos, moda y rock and roll Uo uo, magia, meten mi color Uo uo, luces, música y acción Uoh, uoh, autos, moda y rock and roll Uoh, uoh, nuestra civilización Uoh, uoh, vida, ritmo y diversión Uoh, uoh, juegos del técnico Uoh, uoh, autos, moda y rock and roll ¡Yeah! Te gusta ir con unos y con otros Si pasas de mí, te olvidas de mí Te la armas bien, con todos menos conmigo Tus ojos son dos verdes bofetadas Y los miro yo, me gritan que no Y andas por ahí, con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mí Sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo He llegado a pensar Más de una vez Que burlarte de mí Te produce placer Y buscas el amor Con todos menos conmigo Pero yo sé Que dentro de ti Esa clase de amor No echa raíz Y te sale mal Con todos menos conmigo No me llames jamás Ni por error No te pongas así No te pongas así He llegado a pensar He llegado a pensar Más de una vez Con todo menos conmigo No me llames jamás Ni por error No te pongas así Que llorar no te va Huelve a tu soledad Con todos menos conmigo México 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 Quiero gritar fuerte Qué bonita nación México México Verde, blanco y rojo Pintan mi corazón México México Corro por tus playas Y me besas tu sol México México Ser tu ciudadano Es privilegio Y honor Aquí estoy Oh México Todas mis estrellas Brillarán para ti Si me voy Oh México Nunca por muy lejos Yo me olvido de ti México México Aquí la azteca Que en América está México 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 Cuéntame tu historia Que la quiero escuchar Como tú No hay nada igual Llevo tu mensaje Al otro lado del mar Como tú Oh México Héroe tan fuerte Héroe tan fuerte No he podido encontrar México querido No hay amigo Al que yo sea tan devoto Y tan fiel México del alma Por mi vida Por mi vida que no quiero No te quiero perder México México M-E-A-C-O-X-I-C-I-O México México Toca en tus mariachis Para ti mi canción México 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 Quiero brindar fuerte Qué bonita nación México 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 Verde, blanco y rojo Pisa en mi corazón México México Conozco tus playas Y me besa tu sol México México Ser tu ciudadano Es privilegio y honor México 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 Águila azteca Que en América está México México Cuéntame tu historia Que la quiero escuchar México México M-E-A-C-O-X-I-C-I-O México México M-E-A-C-O-X-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I Suéltate el pelo, ven y siéntate aquí, fuera el abrigo, ponlo por ahí, vente conmigo y confía en mí, yo lo que quiero es verte sonreír, yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltas el pelo y luego si quieres, el sujetador. Suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo en ese favor y baila conmigo este rock and roll, yo solo quiero un poco de diversión. Quítate los zapatos, fuera el pantalón, apágalo todo menos la televisión, suéltate el pelo, estarás mucho mejor, yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltas el pelo, y luego si quieres, el sujetador, suéltate el pelo, suéltate el pelo, te vas a dejar acariciar tu pelo, suéltatelo. Yo lo que quiero Es que tú bailes junto a mí, es que tú bailes junto a mí, te sueltas el pelo, y luego si quieres, el sujetador, suéltate el pelo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo. No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel no exista Porque no hay nadie que yo quiera ver No veo televisión ni la revista No veo ya nada que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Cuando era niño nunca fui muy listo Tocaba el piano como un animal Yo sé que algunos piensan que soy mixto Pero yo tengo personalidad Yo soy de la cruz del sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Yo soy de la cruz del sur Aquí en el río Yo soy de la cruz del sur 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 ¡Suscríbete al canal! Chicas de hoy, todas diferentes Chicas de hoy, tan independientes Chicas de hoy, nadie nos comprende Con la vida por aventura Regalando amor y ternura Nuestros sueños son sueños Que podemos hacer realidad Chicas de hoy, con el mundo al hombro Chicas de hoy, lo podemos todo Aceptando valientemente Que nadamos contra corriente Nuestros sueños son sueños Que podemos hacer realidad Chicas de hoy, el fin del milenio Chicas de hoy, es nuestro momento Chicas de hoy 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 Les voy a contar la historia de dos muchachos Que en su juventud Solían llevarse de nada a la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo el que se encargó De reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Ella quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maraca Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me di por cien más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevemos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tú maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Siento vergüenza al oír Lo que han dicho las niñas de mí en la fiesta ¿Cómo es posible que inventen un chisme? Se rían de mí Sé que no soy un galán Ni tampoco el terror de las chicas Pero créanme niñas Pero créanme niñas Yo soy un hombre normal Que puede defenderse Me están quemando y no sé ¿Quién pudo haber comenzado todo? Yo necesito saber ¿De dónde pudo salir el chisme? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Salió del baño de mujeres Y mi reputación Y mi reputación voló Se aman de ti mañana Mueren Es otra dimensión ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuidado y perdida La voy a salvar al meterme en ese lugar Y espero que se cuide Aunque me corran lo haré Oh, eh Descubriré que es lo que pretenden Y de pasada veré Oh, eh Si alguna de ellas duele en mi mente Cuidado Salí del baño de mujeres Y mi reputación creció Si vas ahí mañana vuelves Es otra dimensión Juro Salí del baño de mujeres Y mi reputación creció Si vas ahí mañana vuelves Es otra dimensión Lo juro Lo juro Canta, canta, minha gente Deixe a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Cantem o samba de roda Cantem o samba de roda O samba canção E o samba rasgado Cantem o samba de breque O samba moderno E o samba quadrado Cantem ciranda O frevo O frio 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 O samba O samba ¡Canta de nuevo! 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 aquí. Santo Domingo, esta canción es para ti, adiós, diré así. Santo Domingo, mi corazón se queda aquí.